¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay votando y votando! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! Ojalá no sea ni un truco, ni una maroma, porque eso ya está regado en todo el país, que la niña, la gente está votando, líderes políticos, líderes comunales, empresarios, la costa del Pacífico está volcada. No hay un solo bonaverense que no haya votado y siga votando por la niña. Hoy se cierran inscripciones. Aquí nuestra periodista Wendy Quiñones nos indica una vez más cómo se deje de votar por esta hermosa y maravillosa niña que está sacando la cara positivamente por Buenaventura. Veamos y escuchemos a Wendy Quiñones, nuestra querida periodista. 3. Debes llenar con tus datos el formulario de registro. La contraseña que diligencie debe ser una nueva, no es la clave de su correo. Se recomienda poner la primera letra en mayúscula y añadir al menos un número. 4. Chuleas los últimos puntos que aparecen al final del formulario y das clip en la opción Regístrate aquí. 5. Te llegará un correo de Caracol TV. Si no te llega en la bandeja de entrada, revisa el spam, promociones o los correos no deseados. 6. Una vez abras el correo, das clip en la opción Confirmar correo. 7. Te llevará a iniciar sesión. Una vez lo hagas con el correo y contraseña nueva que diligenciaste, te aparecerá la foto de los tres concursantes. Debajo de la de Diana Camila, das clip en la opción Vota y listo. Tu voto ya quedó registrado. Los sueños si se cumplen, juntos lo lograremos. Todos somos Camila. Ahí estaba nuestra queridísima periodista Wendy indicándole cómo votar, cómo votar, cómo votar por esta hermosa niña Diana Camila Estupiñá Anchisco. Cómo votar por ella, cómo votar por ella, cómo votar por ella. Ya saben, el próximo también lo invita a votar, a votar, a votar. Porque hoy, hoy sin duda alguna, Diana Camila Estupiñá Anchisco será la ganadora. Agradecemos a todos nuestros colegas de los medios de comunicación, hablados, escritos, televisivos y de internet, que todos estamos unidos en una sola bandera rodeando a esta hermosa y encantadora niña Diana Camila Estupiñá Anchisco. Y ahí también está el próximo, el próximo, el próximo votó el sábado pasado y lo hizo muy bien. William, por favor, muéstranos la primera presentación que hizo la niña en la voz. Y cuando paralizó a Colombia con esa hermosa voz y que los jurados se la pelearon, pero que se pega inteligentemente, habló y se la llevó. Veamos la niña en su primera aparición en la voz. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy soñando, amorcito quien te arrullará, pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo mi solito va. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti. He perdido la calma, senderito del alma, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti. He perdido la calma, senderito del alma, senderito del alma. Ese vozarrón que tú tienes, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Diana Camila Estufillana, chico. ¿Y cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Yo tengo 12 años y vengo de... Bello puerto de mar, mi buena aventura, donde se espira siempre la brisa pura. Quedó claro de dónde viene, ¿no? Quedó clarísimo. Quedó clarísimo, Diana. ¿Qué voz más especial tienes? Tienes una potencia en ella, a la misma vez una cosa que tiene tantas cosas latinas, hermosas, pero más que todo esa potencia de abajo y cuando suben no te falla ni una nota. Yo decía, Dios mío, yo quiero ser la primera en darle y espero que estos dos me dejen para que nadie más se vire. Y mira, la suerte mía, todos se viraron por ti, cariño. Es como no, había que hacerlo porque no solamente tienes esa gran potencia, sino que tienes unas cosas muy particulares en tu voz, como las rasgas a propósito a veces para enfatizar ciertas palabras, el vibrato que tienes, como se abre, como el tono y salen unos brillos. Es una cosa muy impresionante, muy impresionante y me gusta mucho que hayas escogido esta canción porque esta canción está enmarcada en el destino, en lo que nos va a tocar vivir porque ese senderito de amor está, mira, está justo aquí, enfrente, directo para acá. Mira, ¿para dónde agarró él? No, no, no. Oye, decirte lo que pienso es redundar porque ya ellos lo dijeron todo. A mí me parece que tú vas a ser una súper estrella. Sí, lo vas a ser. Una estrella gigantesca porque tu vibra me lo dice, tu aura me lo dice, tu seguridad en el escenario me lo dice. Y la sonrisa que yo hago. Esa pasión, esa sonrisa. Pero yo quiero que me digas algo más de Buenaventura. Quiero que me enseñes un poquito más de tu tierra. Y te prometo que si formas parte de mi equipo, entonces hablaríamos con tu familia y yo visitaría para que me des un tour por allá por Buenaventura. ¡Bien! Bueno, en Buenaventura hay mares donde uno puede bañar, jugar, hay parques. También se comen muchos platos muy ricos como el pescado, cangrejo, piangua y muchas cosas más. Bueno, ¿viste? Y mucha música, mucha música. Tenemos algo en común. Yo nací entonces en una tierra que se parece mucho a Buenaventura. Y tienes que ser parte de mi equipo porque ahora yo tengo esa necesidad de conocer tu tierra. Las mujeres somos el futuro, te vas conmigo. Entonces mira, Nacho se muere de ganas de que seas en su equipo. Yo me muero de ganas de que vayas conmigo. Me voy conmigo. ¡Se pega! ¡Gracias, corazón! ¡Crecioso! ¿Qué es lo que es lo precioso? Vamos a celebrar, corazón. Saludimos a los papás, ¿bueno? ¡Nos vemos! Continuamos en este otro espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Show y la comunidad. Un espacio netamente diferente donde el lado del pueblo es el lado de mi gente con su amigo y servidor el próximo. El próximo, el próximo. Porque hoy, hoy Diana Camila se la lleva toda. Y toda es toda. Gracias a nuestros artistas, hombres y mujeres que están apoyando donde quiera que esté a Diana Camila y tu opinión al chico. Veamos los mensajes que han llegado aquí a nuestro estudio de estos importantes artistas del distrito de Buenaventura, donde invitan a votar y a votar y a votar por Diana Camila y tu opinión al chico. ¡La voz KIT! Harold Sa, ¿qué haces? Aquí, votando por Diana Camila y tu opinión para que se gane la voz KIT. Aquí, también invitando a votar a Elvis Magno, a Willy García, a Ginny Sa, a Elisa, a Marino Luis, a Beto Cale, a todos los compañeros para que voten por Diana Camila y tu opinión para que sea la ganadora de la voz KIT. Y por aquí, Harold Sa. ¡Abrazos! ¡Pacífico! Como dice Diana Camila y tu opinión, mi gente, quedan menos de 24 horas y los invito a todos a que votemos por Diana Camila y tu opinión. La voz KIT que representa al Pacífico y a Buenaventura. Todos a votar. Aquí damos los datos, el link, como pueden acceder para que apoyemos a nuestra niña de Buenaventura y del Pacífico. Diana Camila y tu opinión, la voz KIT se queda en el Pacífico esta vez. ¡A votar todo el mundo! ¿Qué tal amigos? Les habla Yuri Buenaventura. Los invito con todo el amor del mundo, con todo el cariño a votar por Diana Camila y tu opinión. Una de las artistas de nuestro gran amigo Andrés Cepeda. Andrés, muchas bendiciones. Diana Camila y tu opinión, que les vaya muy bien. Muchos éxitos, Diana Camila. Desde el Pacífico colombiano, te apoyamos con todo el amor. Buenaventura contigo. ¡Un beso! Saludos mi gente, yo soy Elvis Magno, La Magnomanía. Y yo también soy Diana Camila Estupiñán. Vamos todos a apoyar, todo el valle, todo el Pacífico. Vamos a apoyar a esta nena que nos representa en este concurso musical. Diana Camila Estupiñán. Vamos todos a votar, corriendo por favor. Yo les envío un fuerte abrazo a Ritmo de Salsa. Y no lo olviden, a votar todos, a apoyar todos a Diana Camila Estupiñán. Elvis Magno, La Magnomanía. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Willy García. Bueno, hoy quiero que ustedes me acompañen a apoyar a Diana Camila Estupiñán, que está participando en La Bosque. Está en las finalistas. Representa el Pacífico, representa Buenaventura. Y es una niña muy talentosa. Vamos a votar por ella. Vamos a darle este premio a esta preciosa que con su talento se lo merece. Todos cantan muy bien. Pero la mía es Diana Camila Estupiñán. ¡Epa! ¿Qué tal amigos? Marino Luis navegando feliz por aquí. Invitándolos esta vez a que apoyemos con nuestro voto a la talentosa Diana Camila Estupiñán, que hoy es finalista de La Bosque. Así que es una gran oportunidad para ella. Apoyemosla, yo ya voté. ¿Qué esperas? Marino Luis navega. Bueno, aquí me han dado los directores, dones y fundadores del conjunto Chalén, el conjunto del amor, invitándote a votar ya. Con Diana Camila Estupiñán en La Bosque de Buenaventura. ¿Ok? La alegría que más canta. Así que voten ya, ya. Colombia y el mundo entero con Diana Camila Estupiñán. Con mucho amor, amor, amor. ¡Yamil! Mi gente, gallos y gallas, yo no les digo, estoy contenta, estoy feliz, estoy happy. ¿Por qué? Porque Diana Camila Estupiñán, buena verencia, la querida esa. Está en las finales de La Bosque. ¡Sí! Que lo transmiten en casa. Y Diana necesita el apoyo de todos nosotros los voltroneros. Tenemos que votar. Sencillo, yo ya voté, imagínense así. Ey, y los pasos son sencillitos y aquí se los voy a mostrar de una vez. Bueno, primero que todo, le dan click al enlace que dejaré en la descripción. ¡Pam! Después, al ingresar, te desplazas totalmente hasta abajo y das click en registrarte aquí. Bueno, tercer paso. Debes de llenar con tus datos el formulario de registro. Sencillito, sencillito. Ey, ey, nota. La contraseña de inteligencia debe ser una nueva. De una vez te digo. No es la misma clave de tu correo. Se recomienda poner la primera letra mayúscula y añadir al menos un número. Cuarto paso. Chulean los últimos puntos que aparecen al final del formulario. Sí, señores. Quinto paso. Te llegará un correo de Caracol TV. Imagínate. Si no te llega la bandeja de entrada, revisa en spam o también en promociones o los correos no deseados. De una vez te digo. A mí me apareció en promociones. Así que, ojo con el ojo. Sexto paso. Una vez abras el correo, das clic en confirmar correo. Séptimo paso. Te llevará a iniciar sesión. Una vez lo hagas con el correo y contraseña nueva que diligenciaste, te aparece la foto de los tres concursantes. Debajo de Diana Camila das clic en votarme. Haces el favor. Y listo. Tu voto ya quedó registrado. Ay, qué cosa. Así que ya saben, los verdaderos boltoneros tenemos que votar por Diana Camila. Me hacen el favor. Hacía el ámbulo y votemos por Diana Camila, pues. Continuamos en este espacio, mi espacio, en otro espacio, TV John y la comunidad, un espacio netamente diferente. Donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Sigan votando. Sigan votando. Sigan votando por la niña Diana Camila. Es tu piñalanchico. Ya el próximo voto. Ya el próximo voto. El próximo ya voto. Ahora veamos cómo fue que esta niña pasó a la final. Pasó a la final. Pasó a la final con esa canción. Con la canción que ella cantó a todo Colombia. A todo Colombia. Dígalo. Coméntelo. Sáquelo. Ay, mamita. Esa canción fue y sonó en todo el país. Sonó en sí. Pero el país entero se escuchó. El país entero escuchó el coro. Todo el mundo cantaba el coro. Oye, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra. La rebelión. La rebelión. La niña se rebelizó ese día. Y con la rebelión la sacó a la anterior. Oye, no le pegue a la negra. Ay, mamita linda. La sacó del estadio. La sacó del estadio. La sacó del estadio. Estoy feliz. Estoy contento. Porque hoy, Diana Camila y Tupiara el Chico, ganará la dos y en el canal Caracol. Se lo dice el próximo. El próximo. El próximo. La rebelión. La rebelión. La rebelión. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando allí llegaban esos negros, africanos en carna, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. ¡Buenaventura! ¡Arriba mi gente! Un matrimonio africano, esclavos de un español, él estaba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro Paco, como venganza por su amor, aún se escucha la verdad. No le pegué a mi negra. No le pegué a la negra. No le pegué a la negra. Esa negra se me respeta. No le pegué a la negra. Se escucha, se escucha la verdad. No le pegué a la negra. No, 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 no le pega a mi negrita ¡Qué niña la negra! ¡Oyelo! ¡Qué negra! ¡Buena aventura! ¡Que viva mi raza! ¡Qué niña la negra! ¡Aún se escucha, se escucha la vela! ¡Qué niña la negra! ¡Porque el alma, que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta! ¡Qué niña la negra! ¡Aún se escucha, se escucha la vela! ¡Qué niña la negra! ¡Eso se llama sabor! ¡Muy bien, Diana! Para bailar salsa, sí Diana, muy bien, además estás preciosa Quiero decirte que te ves con ese pelo espectacular Ese vestido te queda de vino Muchas gracias Mucha luz y mucho color aquí en el escenario de La Voz Kids Bueno, Diana ¿Qué fue lo más chévere de este entrenamiento que hiciste con tu entrenador, Andrés Epea? Fue muy bonito porque cuando estábamos con los caballos Yo nunca me había montado en un caballo Pero él me dijo que manejara mis nervios ¿Sí? ¿Te ayudó? Sí, me ayudó bastante porque en las audiciones a ciegas sí tenía nervios de pararme aquí Y dejé el miedo de montarme en un caballo Imagínate, a mí también me daría mucho miedo eso, Andrés ¿Qué tal encima de un caballo? Pues la primera vez que Diana estaba en presencia de un caballo Y montada, además un caballo grandísimo Sí, se llamaba Estrella Se llamaba Estrella Una yegua preciosa Pero lo más importante era que si ella era capaz de superar ese nerviosismo Esa primera vez de estar con un animal tan grandote Aunque con mucha nobleza y con una energía preciosa Pues después de eso todo le iba a quedar mucho más fácil Y ha sido muy lindo ver cómo a lo largo del programa Paso a paso, poco a poco, Diana ha venido saliendo de su caparazón Y hoy viene y nos muestra esta gran interpretación, esta confianza, este sabor, este swing Y todo el orgullo que siente por su raza y por su piel Muy bien Diana Muchas gracias A mí me encanta Diana Fíjate que aunque es una canción que tiene mucho tiempo Y que nos da ganas de bailar Diana, que bien que todavía es una canción que nos sigue hablando Que le habla de parar la violencia de género De que no se le pegue No solo a la negra, a la blanca, a la mulata A ninguna mujer Entonces me encanta que una mujer como tú Joven, una niñita Canta este tipo de canciones Que aparte de ponernos a bailar Nos crean conciencia de algo que sigue sucediendo Y que hay que parar de una vez y por todas Muchas gracias Bueno Nacho, te vi gozándote toda la canción No, yo me disfruto siempre que ella se presenta Porque ella tiene la capacidad de involucrarlo a uno En lo que ella está haciendo ¿Sabes? En ese baile Ella mueve el hombro y uno está como que ¿A ti no te ha pasado que de repente alguien te está hablando Y tú estás como Como que te vas, ¿verdad? Bueno, así me pasa con ella que El cuerpo se me va con el movimiento de su cuerpo Y también con lo que está cantando Y siempre me ha gustado ese sabor Y ese swing que ella tiene Me parece que si mi compañero Cepeda Tomara la decisión, ¿verdad? De que ella fuera quien continúa en su equipo Me parece que es una decisión muy acertada ¡Ay! ¡Qué emoción! Muchas gracias Yo ya canté por cuenta de Nacho Me parece justo, ¿cierto? Que Nacho venga y baile salsa A ver si sí ¡Eso va! Sí, venga pa' acá Don Nacho No, yo voy, yo voy Porque aquí hay sabor Y ahora lo que tiene es swing Ahora Baila bueno Una vuelta, una vuelta Baila bueno Una vuelta, una vuelta Una vuelta Ok, ahora viene Laura Vamos, vamos, vamos Eso Eso es ¡Ah, no, pero ahí no suda! ¡Ahí no suda! ¡Ahí no suda! ¡Qué rato! A celebrar tu noche, Dianita Señora Antes de irme Esto está Esto Primera vez que me sucede a mí Que Laura es la única persona Que suda cantando Pero no bailando Es cierto Diana, gracias Gracias Vete a disfrutar de tu noche Ya nos vemos En unos segundos Continuamos ya Continuamos ya Continuamos ya Aquí entre yo y la comunidad Todo el mundo a votar Todo el mundo a votar Todo el mundo a votar Con la voz A nuestra querida niña Diana Camila Estupiñal Anchico Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Hoy Que estamos celebrando Esos cumpleaños Del meritorio Cuerpo de Bomberos ¿Saben cuántos años Está cumpliendo Cuerpo de Bomberos Hoy día? Ay manita linda Ahí está Ahí está Ahí está Sin duda alguna Todo un acontecimiento Hacemos un paréntesis Para felicitar Al meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios De buena altura A esos hombres Y mujeres Que entregan Su vida Por salvar Las nuestras Arreglan Su propia vida Por salvar Las nuestras Felicitaciones A todo El cuerpo De bomberos Voluntarios De buena altura Hoy Que están cumpliendo Un año más Que están de aniversario Hoy El meritorio Cuerpo de Bomberos Gracias Aquellos que se fueron Hombre y mujeres Que el Señor Lo tenga En su santa gloria Aquellos que están Gracias Gracias Por servirle A buena altura Y los que vienen Esos niños Y niñas Que vienen En camino Y que están También en la misma Felicidades 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 85 años 85 años 85 años También Ustedes En esos 85 años Agotamos Camila Agotamos Camila Agotamos Camila Se lo dice el próximo El próximo El próximo El Pulp Periodístico De TV Yo Producciones Felicita A nuestro Meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios De Buenaventura En sus 85 años De haber sido Fundado Gracias A estos Hombres Y mujeres Valientes De corazón Que dan Su propia Vida Para salvar La nuestra En los momentos Difíciles Que ha tenido Nuestra ciudad Gracias Gracias Cuerpo de Bomberos Voluntarios De Buenaventura De parte De TV Show Y la comunidad Nuestros Aplausos Y bendiciones Para ustedes Hombres Y mujeres Que sacan La cara Sin pedir Nada Cambio Por el bienestar La salud Y la vida De todos Los voladrenses Felicidades Al meritorio Cuerpo de Bomberos Voluntarios En sus 85 años De fundación Y así Hemos llegado A la parte Final De este espacio Mi espacio Nuestro espacio TV Y la comunidad Un espacio Netamente Diferente Donde la Ode del pueblo Es la Ode del gente Señores De la Alcaldía Distrital De Buenaventura A través Del despacho De la Primera Dama Con gestión Social Del distrito De Buenaventura Hay que Armar Una caravana Hay que Armar Una caravana Desde el Palacio Del coco Con el cuerpo De bomberos La máquina 85 En los 85 años Sacamos la máquina Del cuerpo De bomberos Montamos a la niña Porque ella ya es ganadora El resultado Sea el que sea Ya es ganadora Y tenemos que pasearla Por toda la ciudad Y que Buenaventura Salga a recibir A Diana Camila Estupiñal Al chico En esa Gran club Que va a tener Hoy día Es ganadora Ya es ganadora Esa niña Nació para triunfar Felicitaciones a ella Felicitaciones Al cuerpo De bomberos Montarios Natural En sus 85 años Se lo dice El próximo El próximo El próximo Chao Chao Los quiero mucho Ay mi gente Esto cambió La comunidad 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 Tebello Ay vecina Frente al tele José Luis Ya comenzó Tebello Tu programa Favorito Que se llama Tebello José Luis Venga llámeme A la tabaquera Que lo que ya sabe No lo sabe cualquiera Aquí en Tebello Le quitamos la rechera También se deja mal A toda la bochichera Lo que pasa en Tebello Que se sepa Lo que pasa en el distrito Que se sepa Lo que pasa en las comunas Que se sepa 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 Y la comunidad 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 La comunidad Y la comunidad La comunidad Lo que pasa en Tebello Que se sepa Lo que pasa en el distrito Que se sepa Lo que pasa en las comunas ¡Gracias!